¿A quién te follarías antes? ¿A la madre de Eren o a la madre de Levi? Joder. Una está entera y seca, la otra la puedes compartir y está jugosa además. Si Levi se ocupa de limpiarla, a la madre. ¿Después de que la pilles tú o antes de que la pilles? Antes y después. La buena higiene de las madres es siempre importante. ¿No va a raspar un poco eso ya, por muy limpio que esté? Sería como meterlo en un rollo de cartón de váter. Es una experiencia nueva ese toquecito así a rasposo. Nunca sabes si te va a gustar. En Cienpes Humano ya pasa eso, que se hace una pajilla con un papel de lija. ¡Ay! ¡Qué asco, macho! Venga, bala de Eren. Todos tenemos que morir de alguna manera. Prefiero morir empotrada contra un cabecero. Hola, ¿qué quieres? No sé quién es, pero... Hola, encantada, Eren. Me la conozco. Yo la conozco. Da igual. Se le inicia una gran amistad. Chao. Adiós. Así conocí a mi ex, pero acabó mal. Me dejó por mi risa. ¿Qué está pasando? Este tiene que ser hijo de un dios si no es un dios. Se parece a la castañera, aquí, en esta chapa. La madre de Eren. A la madre de Eren. Que la ha creado... Ella ha creado a Eren. ¿Tú te acuerdas de... Bueno, en el primer capítulo mismo, eh? Sí. Ah, bueno, a ver, a mí me gustan los muertos. Michael Jackson, la madre de Eren. Ah... Eso es lo que dijo ella cuando se la estaban comiendo. Ah... Voy a decir la madre de Levi, porque la madre de Eren, yo, con mitad no me conformo, ¿no? O sea, te quedas con la madre de Levi. Que sea eso una lija. Aunque sea una puta momia. Sí. Con sífilis y cirrosis. Bueno, ahí ya me lo pensaría. ¿Tú le has visto la cara a la madre de Levi? No. Mírate la tercera temporada. No es spoiler, eh. A ver, no. No importa para nada esa vieja bruja. ¿A quién te follas antes? Cuidado, eh. Mayuri, de Steins Gate. O Arale. Tenemos dos anatomatopeyas. Tuturú o Oyo. Cada vez que hacía tuturú es porque la tía iba ya húmeda. Me quedo con Arale. ¿Arales? Sí. Quizás eso está duro, eh. ¿Por eso? A metal. Clac, clac. Por eso lo he cogido. La del turturú. Eso es una otra envía ya muy enropellado, eh. Tuturú. Guay, ella siendo el... El perrito. Sí, sí, el perrito. Bueno, el... El vagón... El vagón. Bueno, el primer vagón, el de la máquina. Cuidado que con el Steins Gate se puede retroceder al tiempo y estar todo el rato la vez que te peco con la tía, eh. ¡Guau! Eso sería... De lo más, de lo más. De lo más, de lo más, de lo... Pero la hostia. ¿Qué te excita más de estas dos cosas, básicamente? Arale, tío. O sea, que mientras Arale esté haciendo... Oyo, oyo, tú irías haciendo... Oyo. 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 Y esto sería el sexo que vendría esta chica con Arale. ¿A Totoro o a Snorlax? Te veo que te van los ositos porque te está costando... A Snorlax, a Snorlax. Es que Totoro con ese salto me parte en dos. Snorlax, porque así no me ve. ¿Cómo que no te ve? Tiene los ojos cerrados. ¿Cómo me va a ver? Estoy mejor yéndome que viniendo, o sea... ¡Joder, tío, pasco puto Goofy! Snorlax. Pokémon. Porque no he visto la peli de Totoro. Es que aparte, que Snorlax es más como mono. A ver, a mí me parece una bola de sebo enorme con garras... ¿Y Totoro? Más peludito, por ejemplo. Grita mucho. Me acabas de hacer spoiler de la película. ¡Spoiler! Cuidado, chicos. Spoiler. Totoro grita mucho. Ya no hace falta que veas la peli. Snorlax. Puedes hacerlo así cuantas veces quieras y él no se entera. Él no se entera. Tú lo sientes, pero él no se entera. Nada, nada. A Snorlax porque llevas una buena Pokéflauta. Y con eso se activa el hijo de puta. Me has pillado. Me has pillado. Bueno, esta me gusta mucho. ¿Dito o Boa Hancock? ¿Tú sabes los botes esos que aprietas y hacen como... Yo creo que es un smile. ¿Tú crees que también Dito es un poco como... Sí, yo creo que sí. ¿Se hace ahí como ventosa? Pero me quedo con Boa Hancock. ¿Te quedas con Boa Hancock? ¿Por qué me quedo? Como un buen par, ¿no? Sí, sí, hombre. ¿Antes que con Dito? Hombre. Respuesta correcta, creo, porque Dito, la gracia es que se transforma en lo que ve. Ah, pues entonces me quedo con Dito. No, no, no. Oye, podría ser. Legocéntrica tope. Es mi deseo, a mí misma. Es que ya lo he hecho, en el espejo. Esta mujer me está matando. Dito, porque Dito podía transformarse en quien yo quisiera. ¿Sabes qué pasa con Dito? Te transforma en lo que ve, en lo que tiene delante. O sea, que te estarías follando a mí mismo. Bueno. ¿Te mola la idea? Sí, sí, bueno, mira, follarme a mí mismo no estaría mal, ¿eh? Es bueno que te cagas. Guau, sí, ojito al dato. Con razón soy muy querido en el furry. Sí, sí, o que mi clon me diese a mí. Por detrás. Miren ese bien rico. Dito. 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 Dito se puede ajustar. No te jodes. Aquí la ventaja la tenemos, Clara. Pero Dito se transforma en aquello que tiene delante, así que te estarías follando a ti mismo. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! La cara que se le ha quedado al vérsela, metiéndosela él mismo, por favor. No. ¿Nunca os habéis dado un beso en el espejo, en la boca, con lengua? Pues probadlo, porque es la leche. Vamos con una regía. ¿A todas las de Love Life o a todas las de Love Gina? Love Gina, es más mi infancia. La morena siempre está comiendo helados. Tengo que enseñarles, será mi padawan. A todas las de Love Life. Te van más modositas. Sí. Es que hay un parque que no me llama mucho la atención. Ah, vale. Hay un parque. Entendido. Es que hay un parque que me las llevaría todas al parque ahí, entre los arbustos. No, pero a las de Love Life. Se va eso de tocar con los dedos a botones y que sea excelente y bueno, ¿sabes? Cuanto más mueve las orejas es que más cachondo va. Es que me encanta eso. Es que Love Life es tan gay. Pero son chicas. Es tan lesbiano, lesbico. Al segundo capítulo me estaba entrando sida por los ojos. Pero es que son todas muy bonitas. Todas a la vez. Ah, sí, me gusta. Es de las mías. Muy bien. Love Life. Eres bueno con los dedos, con el juego, digo. Sabes tocar los puntos. Excelente, excelente. Sí, sí. Haces doble S ahí. Sí, exacto. S de Squirt. Lo que tiene a estar con Batman entrenándose. Los dedos los llevas. Guaja, guaja. ¿A todo el equipo de Seirin de Kuroko no Basket o al equipo de Karasuno de Haikyuu? Aquí ya vamos a Grupal. Con el de Haikyuu. La verdad es que no me he visto ninguno de los dos animes, pero... Pero si vienen de 5 en 5, ¿no? Sí, mejor. O todos. O todos. Sí, ya está. La banqueta incluida, ¿no? Claro, hay una orgía a tope. Con las pelotas de volei también. Sí, sí. Y las redes y todo, todo. Sería la hostia. Si cabe, traen las pelotas de volei. No, si caben 3, caben 58 millones de personas y de objetos. Al del Kuro Basket, que al ser más alto, lo mismo las tienen enormes y podía hacer un bucaque exquisito. Ahí rodeado de salchichas. A ver, la norma dice que contra más alto, más pequeña. Estos no. Estos no, hombre. Aquí se rompen las reglas. Sí, sí, aquí se rompen las reglas, hombre. Un clavo descomunal, tío. ¡Pam! Desde luego que no fallarían ni... ¡Ni una! Todas dentro. Ni con los ojos cerrados. ¡Todos adentro! ¡Hala! ¡Una, dos, pam! Todo. Es que Kuro Kono Basket, yo soy bajita, entonces como que... Estar como un poco... En contrapicado, ¿no? Abrumadas, ¿sabes? Están bastante potentes. Están buenos, ¿no? ¿Kuro Kono Basket? Sí. Y además con el ruidillo ese del parquet, ¿sabes? Y la última ya. ¿A todos los miembros de BTS o al Bleda y Bulbarde? Al Bleda y Bulbarde. ¡Bleda y Bulbarde! Voy a decir BTS. ¡Los tienes aquí delante, eh! Voy a decir BTS, porque a vosotros los quiero. Si, a vosotros los quiero destrozar. Os quiero de verdad, pero es que no puedo haceros eso. Vale, vale, vale. Prefiero el amor que el sexo. Ser totalmente. Obviamente al Bleda y Bulbarde. Evidentemente. Es que... ¿No has visto esta carita? No, es irresistible. No, no se puede. ¡Buah! ¡Al Bleda y Bulbarde, hombre! Pero por supuesto. No hay color. No hay color. BTS. El Bleda y Bulbarde. Me ponéis en un aprieto, pero es que Suga y Jimin me ponen mucho. Ayer me hice una foto con el cartoncito que hay ahí delante. BTS, Backdance, On Yandar no me gusta. Me parece música súper ultra mega... Voy a conseguir muchos haters por esto, pero es que me da igual. Lleva cosas coreanas aquí. No, eso es SHINee. Es un grupo que lleva más años que BTS. Te juro que cuando lo he visto, he leído Ali Oli. Mi padre dice que pone Ali Oli. Pues Ali Oli de toda la vida. Sí, sí, sí. Pero ya has dicho que no a BTS, entonces te quedas con el Bleda y Bulbarde, que era la otra opción. Vale, me tienes que ir a tu casa, lo hemos dicho antes. Hoy, a las 12, a mi casa. No faltéis. Like and subscribe for Swiggity Scootie. I'm coming for your booty. ¡Suscríbete al canal!